¿Quién tiene novia aquí? No te van a decir la verdad Me encanta que preguntes sincero, pero no te van a decir la verdad Nadie No te van a decir Mira todos los que tienen No te van a decir la verdad Este río no te lo van a decir Pregunta seria Que te respondan seriamente ¿Quién del chat tiene novia? No, pero ella no lo sabe Nadie responde en serio Bueno, yo no creo que para mí Ninguno del chat tiene novia Para mí hay 1300 personas Ninguno tiene novia Vos tampoco tenés que te agrandás Pero yo no estoy buscando Para mí la novia no se busca, se encuentra Como que aparece de la nada en tu vida Eres un estúpido Bueno, gracias, eh, pelotudo Ay, hijo mío, qué risa Tipo en Gómez TV Y es raro, pero Me encantó ese comentario Yo tengo novia, se durmió en su depto Y yo tengo insomnio Todavía no Se durmió en su departamento Tu novia No te quiero decir nada, amigo, eh Pero No sé quién se lo quiere decir, eh ¿No le llegan los mensajes? Si no le llegan los mensajes Es por algo No lo estoy diciendo yo, eh Fabiana, es tu novia, el gordo A mí me da risa Como nos chipean Y Tienen que ver Agus Por chat Agus Es el hombre que me Llega y me dice Fabi Fabiana Fabiana, ¿estás viva? Y yo le digo Sí ¿Cómo estás? Estaba pensando Tipo En el stream O lo otro Y me dice Que genia Vamos a hacer streaming Un día en la semana Y yo Estoy bien, oíste Me encuentro bien Estoy bien Estoy bien No te preocupes Pero Mucha rica Y ya me acordé de algo Me acordé de que Estaba Estaba en streaming Y entonces Tú me estabas hablando Y estabas calculando Las horas Cuánto había de aquí a allá Y dije Te estoy contando Las pajas Que me he hecho Al día ¿Eh? ¿Qué decís Fabiana? Qué mentirosa Voy a decir eso Y llegó Y leí un comentario Que dijo Que no Traes Bueno Ven aquí Ven ahí Y yo ¿Qué vende hubo Fabiana? ¿Qué vende hubo? Solamente estaba contando Cuántas horas de diferencia había Ah, pero en el stream Lo dije En el stream Estoy diciendo Que cuando yo te escribí Que te dije Que son las nueve Y tú me dijiste Aquí van a ser Pero queda como que te lo dije Por privado No, fue en el stream ¿Cómo te han podido eso Por privado? Solamente No sabes las cosas Que hice cuando no está Es que yo sé Es que yo sé Yo a veces me meto En el stream ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Explícame ¿Qué digo? Explícame Cuando nos educáis No sé Porque son tantas cosas Que tampoco Me paso Poniendo en un libro Cosas que dice Agustín Yo no siento Que diga nada raro De verdad Bueno Al menos yo no siento Que diga nada raro Pero Cada uno Mueva Fabiana Mueva Dale Fabiana Mueva Baja Bajás de bailar Cuando canto yo Dale Mal No aguanto Te cantás cuando bailo yo Amigo A ver Agustín Te dato unos pasos No Siempre lo mismo Siempre lo mismo No bailo bien No bailo bien Siempre me haces lo mismo No bailo bien Y me da mucha risa Y de paso Te va la risa Que baile mal Porque eres muy alto Y te encorvas mucho ¿Qué querés que haga? O sea Es la altura que me tocó Fabiana ¿Qué querés que haga? No puedo hacer nada Pero me da mucha risa Porque te escorvas mucho Para bailar Y él baila así Bueno No Bueno Ustedes van a rir de todo de mí Se van a rir de todo de mí Ahora no puedo ser alto Ahora es una crítica mía Ser alto No puede ser ¿Pero qué pasa? Yo no estoy diciendo A mí Tipo que Ibas a decir que te encantaban Los chicos altos No, decilo O sea Me encantan los chicos altos Me fascina Ah, ahí está Pero Ahí está Pero o sea Yo no estoy diciendo No estoy diciendo nada Sobre tu altura Pero me da mucha risa Igual es verdad Tengo que mejorar la postura Eso es verdad Ah, no, chiste A ver A ver Tírate un paso No, no me voy a tirar un paso No me voy a tirar un paso Pero tengo que mejorar la altura Es verdad Tírate un paso Ahora Ahora tendría Ahora estoy así Mal ubicado Pero bueno Fabiana Decide que no sea tan valudo ¿Qué es valudo? A ver Pelotudo Él Él es muy malo Agudo es muy malo Él es Las cosas Mal ¿Qué? Malotografía Para estar Quemándolo Y no te gusta Ponerte gorra ¿Cómo? No te gusta Ponerte gorra ¿Gorra? Ah, dale ¿Qué me decís? Fabiana Tan malo lo tengo No No, pero solamente Estoy preguntando No, no me gusta la gorra Uy, lo mataste Pero Me mató, eh Máscara Ponerte Y si lo tenés Para el norte Hijo de puta Pero ¿Quién tiene que determinar? O sea ¿Quién tiene que determinar? Fabiana Que me queda mal el corte de pelo ¿Un chat De todos hombres O las chicas? ¿Quién tiene que determinar? Las chicas Muy bien Ah, solo vos Solo vos El chat ponen No, el chat no Muchachos El chat no Fabiana nomás Entonces ¿Ustedes no participan? ¿Ya está? O sea A mí no me interesa Que digan 1300 chicos Que no tienen novia ¿Ya está? Entiéndanlo Entiéndanlo Muchachos Aunque les duela Entiéndanlo ¿Está bien? Yo sí tengo novia Gordo Basta No tienes novia Va ¿De qué se usa? Two pioneers ¿Y cómo lo lee? Two pioneers T-W-U Es mi universidad T-W-U Ah, pensé que era Two D-U Perdí la onda T-W-U T-W-U ¿Es de tu universidad? Sí Ah, re yankee Muy Estados Unidos Que tengas un buzo Para tu universidad Muy Muy Estados Unidos Muy película No, pensé que era una U Pero me tapaba Pensé que era una O Pero me estaba tapando el pelo Pensé que era una O Tienes el pelo justo ahí Pensé que era una O T-W-U Se ve muy así vacío ¿Tú te imaginas que yo fuera calva? ¿Qué? ¿Qué es esa pregunta? ¿Qué? A ver Es que me voy a humillar yo misma Si me pongo calva Pero O sea Solamente imagina O sea Yo siento que el pelo es todo en la vida O sea Imagina A Gus ni si O sea A jamás Me fuera pasada en OmeTV Si fuera calva Ok A ver A ver ¿Qué? A ver Es que no sé cómo hacerme calva Ah Imposible No voy a sacar calva nunca Pero ¿Se imagina? No estuviese aquí Porque ya me fuera pasado A ver Es que no sé cómo hacerme calva Es que iba a buscar un gorro Pero ¿Un gorro? Pero igual Si va a ver No puedo No puedo quedar calva Como que hablan re mal los argentinos ¿No? Flor Si vivís en La Plata ¿Quién te pensás que eso? Ah Los no argentinos No ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Es un prepucio eso ¿Qué haces? Es que Queda raro Pero No queda mal No queda mal No te queda mal Pero no Pero no pareces pelada igual No Si parezco No 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 pareces pelada Si vota Trump O Kamala No vas a votar En Estados Unidos ¿O no? ¿O sí? Tenés que votar ¿Qué son esos temas? No No O sea No digo a quién vote Eso me da lo mismo Pero digo No se vota Si sos extranjero Y vas a otro país ¿O no? No votás No O sea Si tengo nacionalidad Si voto Tenés nacionalidad Sí Pero por ejemplo Yo soy argentino Estados Unidos Ni voto ¿Para qué voy a votar? ¿Sabes que tengo un programa Un programa En el que soy el conductor? Bien Bien Está bueno ahí No sos el conductor de Gillo Yo soy el conductor pelotudo Mañana te hago el desayuno Yo Dos huevitos Y una banana Para arrancar con fuerza Bueno Pero ustedes vieron eso Alguien le dice eso Y él le dice Bueno Bueno Yo le digo eso Y él dice Bueno Y me gustan Me gustan los huevos Y la banana ¿Qué tienen? Pero ¿Por qué eres así? De decir Ay qué Gracias Qué rico Lo parás O decía algo así Como que Se ha agradecido Muchas gracias Gracias por esos huevos Y la banana Todo se escucha Reo que es mal Dios mío Me encanta Que me den los huevos Y la banana De la mañana Es mi plato favorito ¿Qué es eso? Vos me dijiste Que agradezca Pero no te dije Que Que dijeras Me encantan Los O sea No No tienes que poner Los Soy fanático De los huevos En la garganta Sobre todo Si tiene una banana A la mañana Gracias Así o cómo A ver No entiendo Cómo te gusta El agradecimiento No entiendo O sea Con esto Me sobra Y me basta Ok Perfecto Listo Frito Frito Unos 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 Una galletita Un café Con leche Un té ¿Vos? ¿Vos Fabián Hay que desayunar No entiendo Yo no desayuno ¿No desayunás? Levantás temprano Y no desayunás Bueno Cuando voy a la universidad Desayuno Empanada Pastelito ¿Cómo se desayuna Empanada? No entiendo Empanada ¿Qué es una comida Para un almuerzo? Para una cena ¿No es raro Desayunar empanada? Pero ¿Por qué Tú tienes que decir Que mis cosas son raras? Yo digo Lo raro Es raro Desayunar empanada Es raro O sea La empanada es Estamos todos de acuerdo Que la empanada Es esa masa Que tiene adentro Ponene carne Sí Pero ¿Por qué Tú llegas Y dices Que es raro Si eso Si es lo que yo como Yo te dije Raro por comer Leche Con Banana O con Camburo Con lo que sea ¿Cómo con Canguro? Pero tampoco Pero tampoco Pará ¿No es raro Desayunar empanadas? Pregunto en serio Sí es raro Para mí es raro Desayunar empanadas Algunos ponen que no Pero bueno Algunos Todo el chat Todo el chat No Pero para mí Para mí O sea ¿Cuál es tu horario De desayuno? Igual depende del horario ¿Cuál es tu horario De desayuno? Por ejemplo Yo Desayuno A las 9 de la mañana 9 de la mañana Te comes una empanada Pero tú sabes De esto Es más grande Que una empanada Las empanadas En Argentina Son ¿Qué le pasa al audio? A ver Fabiano A ver Fabiano Contame algo Yo te lo resuelvo Dale ¿Cómo? Contá algo Yo lo resuelvo No Este filtro Está buenísimo Oh my God A ver chico Díganme ayuda ¿Qué me puede resolver Agus Que no pueda resolver Yo Danos un consejo Por ejemplo Si No te No te quieres Como persona Tipo Tú misma No te quieres Tipo Como que Siempre piensas Que estás fea O que simplemente No te sientes cómoda Con tu cuerpo O no sé Te sientes feo En general O sea ¿Cómo crees tú Que uno puede salir de eso? Yo lo voy a decir Yo creo que Te tenés que poner a pensar ¿Quién carajo Te está juzgando? ¿Quién determina La vara de la belleza? No entiendo Te sentí feo Sí ¿Quién te está juzgando? ¿Quién te está viendo? Nadie te ve Sos uno más En el resto de toda la gente Sos uno más De los 7 mil millones De habitantes Que hay en el mundo Nadie te está observando Nadie te está juzgando Por tu aspecto Nadie sabe Si tenés un grano Dos granos Tres granos Si tenés linda Fea sonrisa Nadie sabe Es simplemente uno más Pero si con la pareja Que estás Te dice fea Si vos tenés una pareja Y te dice que estás fea Dejala No te valora Siempre va a haber alguien Que va a valorar tu belleza Porque Siempre va a haber alguien Que va a saber apreciar Cosas que el resto No puede apreciar Ok 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 Me gustó Me gustó eso Me gustó Muy bien Aplausos Cuando uno sabe Sabe Si yo en algún momento Tuve la autoestima Baja En el sentido De que No sé En el sentido De que otro hombre O otra persona Me hizo bajar la autoestima Dijera Que no Pero si hubiera momentos Donde yo no me sentía bien Conmigo misma Dios mío Lo que pasa es que Cuando tú eres Cuando eres linda Y sabes que eres linda Tienes una autoestima Muy alta Y es como que Wow Entonces si la llegas A bajar Aunque sea un poquito Te sientes mal Contigo misma Entonces como que Me pasaba eso De que No sé Me veía Que otra gente Me decía como que No O sea Para mí Todo el mundo No va a pensar Que yo soy guapa Y yo tenía eso En mentalidad Como que Para todo el mundo Tengo que yo Ser guapa Y eso Me lastimaba bastante Porque o sea Es como que No Puede ser que A la gente del chat Algunas No le parezca Que yo sea guapa ¿Me entiendes? Y no está mal Porque para los gustos Están los colores A mí me pasa Cuando voy por la calle Que las chicas Se me tiran Yo le digo Chicas no le puedo Parecer lindo a todos Exacto Exacto Me pasa lo mismo Cuando hay gente Que tantos hombres Me echan la onda Yo digo Wow No le puedo parecer A todos lindo Es increíble Que todos los chicos Ahí el tema Ahí es donde Pongo mal Hablo con psicólogo Y le digo ¿Qué hago? Tengo que hacerme más feo Me dicen No, es la cara que te tocó Las chicas te quieren Bueno, gracias Exacto Esos son problemas Que tenemos la gente Guapo Pues tipo No puedes Haber solución Para ese problema La verdad Gracias